En un salón de barriada murió Francisco Almaraz Por una carta marcada que resultó ser un ar En eso de la jugada siempre hay uno más audaz Al pócar siempre apostó todito lo que tenía Y todo el tiempo ganó con su suerte desmedida Pero el día que perdió lo que perdió fue la vida Se congregó todo el pueblo a ver aquella partida Las mujeres se decían que pasarían la cantina En esa mesa de juego algo malo se avecina Estaba tenso el ambiente No se escuchaba ni un ruido Nerviosa estaba la gente Fuera se oyó un relinchido Hasta el caballo presiente Que a su amo ya lo ha perdido Como trueno de tormenta Cuatro balazos sonaron Cayó Francisco en la mesa Con cuatro tiros clavados Entre su sangre y cerveza Estaba el aire marcado Estaba el aire marcado